Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Vamos a hacernos una pregunta. ¿Se aproxima una glaciación? ¿Nos acercamos hacia una era glacial? Podemos pensar que esta afirmación puede ser ridícula. Lo cierto es que ya en otras épocas hemos vivido glaciaciones. No sería la primera. Ha habido un montón de ellas. Algunas de ellas pequeñas. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII hubo una mini glaciación. Concretamente se llamó el mínimo de Mounder. Por poneros un ejemplo, os diré que en el mar Mediterráneo había icebergs. En las Balearias. Sí, icebergs. El Támesis, el enorme río Támesis, se congeló. Se heló. Imaginaos el frío que hizo en aquella época. Lo cierto es que en las épocas glaciales, cuando se recupera la población después de posiblemente muchísimas muertes debido a las olas de frío, ocurre un hecho curioso. Y es que el cerebro se expande, como que creciésemos evolutivamente. Pero vamos a centrarnos en la posible glaciación que parece ser que se está acercando. Glaciación o mini glaciación. Veréis. Vamos a dar datos para que comprendáis el contexto. Fue el 10 de enero cuando saltan al periódico, saltan a la luz, el 10 de enero del 2013, una serie de sorprendentes noticias. Una de ellas dice que ha nevado en Arabia Saudí. Imaginad. Otra de ellas dice que una inusual ola de frío golpea a Egipto. Otra noticia decía que 11 orcas quedan atrapadas en el hielo en Canadá. Asimismo, el NOAA informa que la cantidad de manchas solares y la actividad solar está muy baja, muy baja con respecto a las perspectivas que se tenían. Hay una cosa curiosa, y esto ocurrió el año pasado. Concretamente, el 18 de enero del 2012, nieva en el Sáhara. Sí, habéis oído bien. Nevó en el Sáhara. Curiosamente, hay una preciosa y poco conocida canción titulada Snow in the Sáhara, grabada en el año 1977, en la que la cantante solicita que nieve sobre el Sáhara para solucionar los problemas de su amado. Una canción, evidentemente, que hacía referencia a algo imposible que se produjo. Si tenéis interés en escuchar esa bonita canción, la vamos a poner. Vamos a poner el link en la web de mundodesconocido.es. Pero vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí. Veréis. La pregunta es si estamos siendo testigos de estas anomalías, como habéis visto a lo largo de estos años. Hemos visto terremotos, maremotos, violentos huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones devastadoras, temperaturas anormalmente cálidas en algunas zonas. Mientras tanto, en otras el frío era tremendo. Frío, un gran frío, en sitios donde nunca se habían registrado temperaturas tan bajas. Hay un comportamiento anómalo de algunos animales. Se han podido ver como, por ejemplo, aves migratorias se estrellan contra el suelo, las ballenas se varan, los cambios migratorios se modifican, mueren muchas abejas. Y todo esto cada vez es más frecuente. ¿Tiene algo o tiene un nexo común todo este tipo de noticias? Vamos a centrarnos. Veréis. Ian Newton, investigador de la Universidad de Oxford, sostiene que los cambios migratorios de las abres se están produciendo a una sorprendente velocidad. Modificaciones evolutivas que debían producirse a lo largo de siglos o milenios se están produciendo en decenios. Algunos científicos, que no pertenecen al aparato, y esto es importante, hay que discernirlo, llevan años dando la voz de alarma sobre la llegada de un inminente o una inminente era de glaciación. Una era de glaciación que está a punto de llegar y cuyos característicos cambios los tenemos encima. Esos cambios o esas variables son el aumento de las variantes climáticas, como las que hemos citado anteriormente. El presente ciclo solar prevé una llegada de mínimo de Glaceburg para el año 2030, que será una ausencia de manchas solares que provocará que la energía que el Sol llega a la Tierra sea muy baja. Se caracterizará por una presencia o una ausencia total de manchas solares, como ya he dicho. Si se detuviese la corriente del Golfo, la temperatura bajaría drásticamente. Os voy a dar un dato curioso. En junio del año 2010, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Clima, el ISAC, dio a conocer un grave dato provocado por el vertido de petróleo en el Golfo de México. ¿Os acordáis del vertido de petróleo que hubo en el Golfo de México, producido por aquella plataforma de BP? Pues dice que podía causar un daño irreparable a la actividad global termorreguladora de la corriente del Golfo. Ese gran vertido. Esto según el doctor Zagari, físico teórico del ISAC. El circuito de corriente del Golfo en México se ha destacado o se ha podido comprobar cómo la causa de ese vertido, de aquella plataforma petrolífera, que por cierto tengo entendido que incluso sigue soltando petróleo, ha comenzado a producir sus efectos sobre la corriente del Golfo. Ha comenzado a estancarse la corriente del Golfo y es la que nos proporciona nuestro cálido clima. Un tema del que nunca se habla en los medios de comunicación es la fluctuación del eje polar magnético. Todo el mundo dice que los polos están cambiando o que se están moviendo. Hay personas que piensan que ese cambio polar es que la Tierra va a girar. Eso no es cierto. Cuando se habla de la rotación de los polos se refiere a los polos magnéticos. Podéis ver la Tierra y la Tierra se mantendrá sobre su eje. Lo que rotarán serán los polos magnéticos. La brújula dejará de apuntar al norte y apuntará hacia otra dirección. Las series históricas demuestran de forma cíclica que nuestro planeta ha experimentado desplazamientos en los ejes magnéticos acompañados de excentricidades en las órbitas respecto al Sol. Lo que ha propiciado anteriormente movimientos tectónicos. Esto ha ocurrido ya antes. Glaciaciones precedidas de excesivo calor. Es por ello que cuando en predicciones y profecías anotamos una profecía que alguien colgó nosotros la capturamos y que decía que posiblemente este año sería muy cálido. Años cálidos que preceden a las glaciaciones. Hay numerosas anomalías climáticas así como el comportamiento exótico de algunos seres vivos que para adaptarse a estos cambios tienen que migrar a nuevos hábitats. También hemos hablado de la resonancia de Schumann, de sus variaciones. Tenemos evidencia del desplazamiento del polo magnético. Según Jeffrey Love del Servicio Geológico de los Estados Unidos, quien ha investigado el tema durante un montón de años, el polo norte magnético se está moviendo mucho más rápido que en cualquier momento de la historia. Durante los dos siglos se estaba localizando en las estepas canadienses, pero ahora avanza hacia Rusia avanza a 65 kilómetros por año. La velocidad de desplazamiento se ha incrementado un 30% a lo largo de la última década. Esto hace suponer que nos dirigimos hacia una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Otra evidencia más son las pistas de los aeropuertos. Reciben su nombre por la orientación magnética redondeada a 10 grados, a los 10 grados más próximos, cuando las miras en el sentido que avanzas por ella. Por esa razón tienen que cambiar su nomenclatura y validación para adaptarse a posibles desplazamientos del polo magnético terrestre. Según una noticia, el pasado 19 de septiembre, publicada en el periódico El Economista, fijaos, AENA informó que dos pistas del aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas, habían cambiado su nomenclatura para adaptarse al nuevo polo magnético. Esto es algo real, no es una hipótesis o ciencia ficción. Esto está ocurriendo. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué cambios nos esperan? Todavía tendremos que seguir escuchando a muchos climatólogos diciéndonos que todo es debido al CO2 cuando se ha demostrado o nadie ha demostrado que el CO2 sea un gas que produzca efecto invernadero y por consiguiente un aumento de temperatura. Hemos tenido ocasión de ver cómo las noticias se disocian. Unas hablan de mucho frío en unas zonas y otras hablan de una gran cantidad de calor en otras. Sequías en Estados Unidos y fuertes heladas en Rusia. Desde luego hay intereses económicos sobre el tema del calentamiento global. El IPCC es un organismo dependiente de la ONU que tiene importantes intereses en hacernos creer que el CO2 es el que está produciendo un calentamiento o cambio climático, como lo llaman ahora. Tal vez porque nada se caliente. Porque tienen intereses. Tal vez pretenden o están incorporando nuevos impuestos o tasas impositivas a los estados con las cuales se financian esas organizaciones como el IPCC en la ONU. Pero ya hemos hablado de la ONU en otras circunstancias. Centrándonos y volviéndonos a lo que estábamos hablando, desde luego la situación es bastante inquietante. Y sinceramente sospecho que algo está pasando y algo va a pasar. Veremos esos cambios. Será el tiempo nuestro testigo y el que nos diga que aquello es real o no lo es. Lo cierto es que no tenemos más que mirar alrededor nuestro y observar las noticias detenidamente para ver que algo está cambiando. Bien. Y sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.